¡Suscríbete al canal! Como previo entrante a que llegue el viernes, pues como todos los miércoles estamos en directo y hoy toca Valorant Porque sí, porque voy a proponerme darle más caña a este juego, aprender, porque no tengo ni puñetera idea de los personajes La verdad, lo vais a ver en pantalla, soy una puta vergüenza jugando al Valorant Pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar y vosotros lo vais a ver Así que, bueno, hoy tengo equipazo también, a ver, siempre tengo equipazo, la verdad Para un juego o para otro, pero para este juego tengo a una compañera que le tengo muchísimo cariño Que es Ainoa, hago una llamada al nombre de Ainoa porque sí, porque le tengo mucho cariño y solo coincidimos cuando jugamos al Valorant Entonces, obviamente tengo que nombrarla, especialmente hoy Pero también tengo a Miguel Silvetti, tengo a Jesus que están directo en su canal personal Y tenemos a más compañeros que irán entrando Hola, Meri, hola Seth Hola, Meri, hola Seth Pero bueno, vamos a darle duro, que me gusta Vamos a darle duro, bueno, Silvetti está adentro, sí, ya está Claro, claro Mira, si ya estamos en cola y todo Eh, copyright Yo no sé cómo se escuchará todo esto Es un temazo, eh Claro, no sueles hacer directos tú jugando, claro No, pero como lo he dicho en el directo, me he propuesto dedicarle tiempo a este juego e intentar poco a poco aprender a jugar Y ahora te podríamos decir, no sabes qué haces con tu vida Que vais a ver una puta vergüenza Lo vais a ver Pero bueno, yo lo voy a intentar Es lo que cuenta La vergüenza que doy yo, tío, me interesa Además, como me vais a dar clases, pues ni tal No pasa nada Piensa que Misswell también da vergüenza Y es un jugador profesional Ya está Ya está Ves, ya con los comentarios de Ainhoa yo ya le voy a poner ganas Ainhoa, hoy vamos a ganar para darle un buen regalo a Chime de cumpleaños Eso Ya está Que es su cumpleaños Que es su cumpleaños Bueno, vale ¿Y cómo lo celebra? Comiéndose un kebab Ya me lo terminé, macho ¿A qué hora? A las 7 de la tarde A las 6 de la tarde Me quedaban dos bocados Ayer comí el peor durum de mi vida Ainhoa, ¿podemos comer mañana kebab? Sí Yo creo que ya he contado alguna vez mi anécdota del kebab Y yo que sé en dónde hay uno bueno Como que yo conozco este lugar, ¿sabes? Bueno, no sé dónde está el mejor Pero si queréis venir a Valencia y probarlo Y hacerme una visita Pues, oye, ni tan mal Vamos a donde las horchatas En Valencia está Vosotros probáis el kebab Y yo os llevo a probar la Bueno, ahora no estamos en temporada de horchata con fartons Pero bueno, podemos mojar el churro en chocolate Que estamos casi en fallas A mí sí Cuida la horchata con fartons A comer a hamburguesas A comer a hamburguesas a Valencia ¿Te gusta la horchata con fartons, Chime? Por supuesto Yo soy team horchata O sea, es que la gente Vamos Invitadísimo Invitadísimo Este verano Este verano te vienes La gente que dice que la horchata está mala Por favor Que se lo haga mirar A su casa De Víctor Pablo, amigo ¿Qué tal? ¿Y la paella te gusta, Chime? ¿El arroz con cosas? Sí, está bastante bien Hostia El arroz con cosas Ahora sí, ya me mata Yo soy el anti-todo Tú eres anti-horchata, anti-paella, anti-todo ¿Pero dónde vais a ir a comer vosotros dos? ¿Mañana? Pues hay que decidir, ¿no? Sabemos Todavía no sabemos Me escribe aquí una tal Será Stitch Por privar Y me dice No me gusta la horchata Dos puntos de Ahí no Y la paella tampoco Ahí no Ellos somos del mismo equipo No, no, no A ver A ver La paella me gusta Si hay que comerla Me la como Pero no es lo que más me apasiona Del mundo Porque Me gustan más los bichillos Que la paella en 6 Los bichillos Además lo ha dicho con entonación de Las bichillos ¿El fútbol de pantalla tuyo es Sori? No, no es Sori Se parece Se parece Ya no sé Me lo dicen mucho Tienes mi idea Y no me gusta demasiado el colorante En la paella Oye, esto te da un montón, ¿no? Sí, a ver Oye, ¿habéis probado alguna vez? Así hablando de comida ¿Habéis probado alguna vez Un arroz al horno hecho Dentro de una calabaza? Porque está de locos No he probado No he probado el arroz al horno Pero quiero probarlo Porque dicen que está de locos Pues dentro de una calabaza Que coge el saborcillo Está tremendo Tiene la costra, ¿no? Mary, está como tú Entonces Está muy bueno Toma Qué rico Oye, ¿cómo tarda, no? Sí, porque somos 5 Ya, pero Tiene que haber otro Otro que sean 5 juntos Es lo malo de esto Ope Si en verdad da un poco O sea, a ver No da lo mismo, pero 5 contra 5 Que se lleven, que no Partida encontrada Vamos a utilizar los trucos de Sebi para el soba Bueno, yo me cojo el fénix este No, no, no El fénix me lo coge Que no, que es el único que sé llevar Que los otros no te lo necesitan Igual que yo Igual que yo, hija A ver, ¿qué tienes? Cógete Hostia, tienes a la Viper Pero es que no sé usarla Va, voy a usarla Que nunca la he usado La siguiente partida te dejo a fénix Bueno, espérate que pruebe esta Que si le cojo el gustillo Que esta la he visto La he visto llevar Bueno, pues estamos Lo que pasa que De a que me acuerde Pues claro A ver, pero te hubiese gustado Coger Viper en esta, ¿no? No, 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 no En este mapa no tengo nada De la Viper Y es muy mala la Viper en este mapa Por lo que dice Vale, chicos Ya cojo yo el atacante también Vale, no pasa nada Si me podéis subir lo haré yo A ver, eres el único que falta Por coger algo Claro, tío, claro Venga, vamos a ir Con los cuchillos de la Jeth Sí, señor Llevo tanto tiempo jugando Al Lost Ark Que he puesto los dedos Como si fuese a tirar habilidades En el Lost Ark ¿Qué tal el juego? Por cierto, en Lost Ark Llevo tres, cuatro días Las colas son bonitas Sí, pero cuando empiezas a jugar Lo mismo te tiras cinco horas Farmeando Joder, sí Toma cola Yo ayer Me lo descargaba A las tres de la mañana Y me ha costado las cinco y media A ver Hostia A ver, que me acuerde yo Cómo se jugaba esto Es un vistazo Salvo el problema De que tiene de los servers Que están petados Porque la gente Oye, Silvete Ya que estás por ahí Mira a ver si se escucha muy alto El juego Porque no tengo ni Hola Os voy a marear un poco ¿Por qué hablas por ahí? Sí, no hablas por ahí Porque si no Se copia Para tocar los huitos Exacto Es un gracioso XD ¿Qué necesitan, Mariet? ¿Qué has dicho? Ahora luego Cuando disparemos y tal Si se escucha muy alto Es que creo que me he flipado ¿Puedo tirar aquí un slow? ¿El directo dices? Sí Te voy yo para B Perfecto ¿Quieres un slow aquí? Si me acuerdo Vale Yo también Eso porque Posiblemente aparezcan por ahí No, aquí no hay nadie No tires para medio No, aquí no hay nadie Ojo a espalda Oigo el juego doble Sí Yo he 60 Dos o tres No veo nada Por aquí ya estará Bueno, uno se ha ido para el suelo Están todos en A ¿Están todos en A? V V V V Hola Yo me han pegado la primera hostia Ya me habéis dejado solísimo A ver, Jete está un tiro Por lo menos algo puedes hacer Uy, bueno, por lo menos le ha dado Yo no A ver, aquí es tilteado en Valorant Con setes Y esta gente Voy a bajar a Jesús Porque le oigo, vamos Me está dejando sordas A ver, para empezar ¿Qué me pongo? Eh, pues no sé por qué No, aquí no compráis Ah, ¿no? A ver Pues un mono Me voy a comprar Pues la he comprado ya Mierda Silve, te vende Vendela Podrías dar click derecho Ah, sí Aquí ahorramos En esta No solicites tampoco No pilléis algo Vale, vale, vale Gente, vale Ni el pudo Porque después vas mal de economía Y te compras armas de mierda, ¿sabes? Está, estoy en A Estoy en A Y creo que está en A Aquí no está, en A Está en A No mete tus En A Está en A Lucky 2K Ah, que se sube por ahí Venga, Mary Madre mía, estoy muy verde Más verde que la personaje que me ha tocado Bueno, que elegí Mierda Eh, lo come Ojo Ojo Jesús, Mary, cuidado Tenéis a dos Tenéis a uno aquí Eh, que ha tirado Y al otro por aquí Ojo, ojo Jesús No veo Ahí, ahí Dale, dale, dale Esa tiene poca vida Me cago en Le dan la cabeza Dale, dale, Jesus Dale, Jesus No me da tiempo de fusar No ¿Sí? Ah, qué pena, eh Está ganada Qué putada Qué putada Dios Bueno, no pasa nada Ah, qué faena Vale, aquí ya se compra, ¿no? Arigato Sí La que quiera Bueno, sería por las gordas todavía Hombre, sí Si tienes para comprarte un tier 1 Cómprate un tier 1 Me voy Me voy a Tengo 3.500 No sé, no sé Arigato Me voy a Es que me han presentado en Japón Entonces hemos tenido en Japón Protege a los demás Venga, me voy a comprar el tier 1 Yo soy más de China, ¿sabes? Me ha pillado un tier 1 Creo que están por mid Porque han tirado algo Madre mía, he tirado esta flecha malísima Eh, están en mid Joder, he dado a la Viper 34 y a la Sage 74 Y no le doy Oye, ya me acuerdo por qué odiaba este juego Porque le dabas en la puñetera cabeza y no se mueren Cuando en la vida es real Está muerto Uno más por marcado, amor ¿Están en mid? Sí Sí He matado uno y el otro lleva 104 Sí, pero... Están en B Esa no, ¿eh? Para quieta Vigilando Tienes que tener uno más A la Viper Palabra Venga, tío Me cago en todo A la mierda juego No se enteran A ver, esperad por... Silencio, silencio Spike plantada Tiene un enemigo Tres Qué pena Está slow, ¿eh? Madre mía No No pasa nada Gracias por la asistencia No ¿Qué? ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Lol! Voy a sacada Voy a sacada Y lo mismo digo Gracias por la asistencia Le he metido 104 a la Viper, tío A ver, a mí sí me daba bien Eh... Vaya sacada Eres... Vaya sacada de Chime, por favor Es que es un maquina este señor Chime es un pro Evolución soccer De nada, ¿eh? Chime es el... El mixuel leonés Es que los... No lo insultéis, anda Que no ¡Gilipollas! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué haces! Que hemos dado en el tejado ¡Coño! ¡Ah, lo pegamos! Todos en main, ¿no? Joder, a Mary Todos en main Todos en main, ¿no? O en B Bueno, a B, ¿no? Tío, la pinta Ay, lo he tirado mal Joder, eh Están los cuatro ahí, creo Sí Puede ser No tenías que haberte rotado ¿No crees? Sí ¿Eh? ¿Por dónde? ¡Ah! Para aquí Por detrás ¿Qué cajas? Está muerta Está muerta, está muerta Ya terminando tú Para que vaya En medio Enemigo a la vista En mid Vigilando Observando la zona ¡Ah! Ayuda La he visto Hombre, sí, ahora sí Móvete La he visto La he visto Ella antes ¿Qué tan trinco Carable Spike colocada Voy, sí Joder Solo queda un ¡Mierda, tío! ¡HOLLA! Está, está, eh Aquí Y aquí Mira, por ahí Por la izquierda Te ha subido uno Mira, ahí Está metido Entra, entra, entra Y ya está Y si te la matas Te la matas ¡Oh! ¿Qué hice ser? A ver, que no tengo Enemigos cerca Atentos Eh Yo voy a ir Yo voy a ahorrar un poco A ver Voy a ir a ghost Adelante ¡Ah! 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 Están en... Gente en B ¿En B? ¡Sí! ¡Pero no hace mal que se mueva! ¡¿Y eso?! ¡Tiro! No tenéis Nada Que hacer No vete solos Y ven el ar En la bomba Y... Vale, ahora la gente Sí Spike plantada Sí Joder, me la comi Joder, me la comi Hay alguien en A Por ahí no... Bueno... Sí ¡Eh! Mira, me estaba esperando Es que me ha pillado la mierda Es... Está en B Silveti, o sea que corre ¡Ay! ¡Ah! 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 Voy a bombar Son los dientes ¡Ah! 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 Oye, no hace falta que vayas con la mira como si fuese el Coth, eh Andando Lo que digo siempre Me suele pasar Sé que es manía y tal, pero... Se dispara bastante peor en este juego así ¡Extrasatos! No entiendo el porqué No tiene sentido, la verdad Tengo barrera en posición Vienen, eh Creo Me gusta Iros para allá, iros para allá los dos Ah Ya os doy yo la intro de aquí Vale, vienen para mercado, eh Uno medio, sí Estoy yendo yo Muchos en medio, de hecho No uno Uno más Mínimo Dos ¡Extraba! Ahí perdió ¡Eh! Le he dado las galas A la cabeza O sea, te joder Joder, tío Me cago en la puta Ahí por lo menos dos O sea, que el truco O sea, la mira no sirve de mucho acercarla, ¿no? No O sea, es mejor sin... Vigilando Joder Están solo los cuatro ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pro! Está ganado Es que ves Esta jugada y dices Joder, qué fácil parece jugar Y luego juego Y digo ¡Esto qué puta mierda es! Increíble Buenísima No podéis conmigo No podéis conmigo Sacadita Yo flipo Nada de vaguear Nos queda mucho culo Esta, esta chime Y el resto Totalmente Han troleado ellos la ronda O sea Necesito objetos Eh, me compras chime por fin Gracias Ah, bueno, espera Y ahora Inoa pide Te compro yo también Porque No, da igual Tengo el juego con pistola Han troleado ellos la ronda No, de hecho Tiene que comprarte él Está bien hecho ¿Alguien paga? Gracias Han troleado ellos la ronda Porque han tardado mucho en llegar Y han abierto dos tiros No nos podemos colocar nuestras posiciones Silveto Pues sí, sí Entra aquí Entra aquí Hostia, qué mal he tirado Ah, que no puedo tirar habilidades Claro que estoy De igual, de igual De igual ¡Hala! Joder, macho De verdad Es que no puedo jugar Nadie acaba de ver las estrellas No, soy gilipollas Y no he hecho más Siempre me pillan, macho Tienes a dos tocados Tienes dos en medio Su puta madre Sí, ya está Sí, estoy todo muerto, macho Igual que ayer tuve buen día Y estoy jodido Derechao Silvete No Ya, ya, ya Están plantando Silvete Enano Sí Enano Es que es complicado, eh Esa arma es una mierda También No, esa arma está bien Pero no es quita la cabeza Creo que tienes uno detrás Ya La de Sage Tienes res A veces no te gastan res Ay, lo malo que vas a perderle a esta Adiós Que estaba detrás tuyo La ata todavía Y como sabes que está Porque se ha muerto Con la bomba Pero es que me ha visto aquí Me ha seguido desde aquí Ya Y otra cosa No disparéis y corréis al mismo tiempo Que la bala se va a cuenca Ya, he pensado lo del rest Pero es que Entre que te resucito Me está siguiendo A ver Me está siguiendo la Sage No sé dónde está Solo Vale Solo sé que me No puedo Me ha silenciado Está enano Te hago en el puto operator Del Y a mí me mata a través Sí, me la anterior No resucité Porque me estaba siguiendo la otra Y me parecía muy arriesgado Estaba Yo estaba A la persona que he visto De nuestro equipo Estaba tirada aquí En medio De medio Que es donde he visto Yo a Sage Entonces he dicho Vaya tiro más random Me ha metido ese pau Vale Me ha atravesado la bala Tío A mí Es que me ha pegado así Unidos 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 Unichan Digo unidos Vale, dale Arriba muro Unidos Ah Están enano Están todos en A Están todos en A Están todos en A No tenéis Nada Que hacer ¿Qué sabes con silencio? ¿Qué? ¿Eh? Joder Han entrado Han entrado Tiene ulti Este señor ¿Eh? Este señor Callo A tu izquierda Madre mía Es que viene aquí Chibi Y lo arregla En un momento Mira Y nosotros Sin dar ninguna Y putada Darle la Escucha El calle No me esperaba Ahí Ni parras Darle la info Cuando unas clases particulares Chisme Por favor Sí, yo también Estoy malísimo Estoy malísimo Los cojones malo Malo soy yo Y vamos Soy muy mal Y aquí estoy Hacer otra De pistola Para bailar La bamba ¿Qué es lo? Echo Echo Es que Yo he hecho una Echo En la anterior Y los demás también Tenemos que hacerla Esta Aquí nadie la ha hecho En la anterior Conmigo Ahí están Vale Está con el Lope A ver Eso está con el Lope ¿Tú crees que me mirarás? Espero que no Vale Y Ed Mercado Cuidado Buena Spike Soltada en B Creo que vino más Sí Joder Y Ed Mit No hay forma Qué desesperación De juego Ha entrado corriendo No Que estaba el otro También ¿No lo viste al otro? No Me ha entrado Me ha entrado La Viper corriendo Y me ha matado Vale Si no te hubiera dicho Dos Spike plantada Está un tiro a la Jota Sí Es izquierda Cuando os tiren Flashes Mueveros hacia Si no saben Lo que es una flash Por lo que la acaban De tirar Sí Sí Lo acabo de ver Ahora Ahora Tienen flan Si los pobres no saben Que esa habilidad es un flan Cuando se lo dicen Bueno De igual Por eso le he dicho Cuando se lo ha tirado A la izquierda Mi 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 Mira me soy una coleta Mira me soy una coleta Que cura A que no te pongo Un puto muro Me voy para Me voy para, que ataque sirve tío Duras declaraciones de Inoa Un off medio Que buena la falta Joder el puto peretazo Que asco tío Ostia están aquí todos Claro, tu mira el mapa cuando tiro la flecha Otra vez te la has vuelto a comer Estoy hasta las pelotas tío Yo también es que no puedo con este juego tío No lo pillo, aparte es que Pienso que nos están Metiendo con gente del nivel de Ay no a Jesús y tal, cuando nosotros Silvete deberíamos de jugar con gente que Está empezando a jugar, deberíamos jugar con niños Deberíamos de jugar por separado Chicos un momento, silencio No Joder, es que se cae Soltada en A Claro, claro Quedan 30 segundos Yo flipo tío Que cojones Venga Silencio 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 Quedan 10 segundos Fuera, buenísima tío Tío y luego estoy yo que le doy 3 veces a la puta cabeza Y no se muere En estos casos hay que mantenernos en silencio Se acaba de hacer una ace Y nos acaba de salvar el puto culo Chime Osea será que vas a sacar Hombre claro Jesús, yo también si jugara un huevo Pues también a lo mejor le haría una Que dices Me haría que no te he dicho nada Ya pero, si no lo digo en plan Pero digo que Cuando juegue algo Igual Que tenemos que jugar con los niños de 3 Pero que me habia metido en el nivel de Chime Y de Ainhoa yo no estoy en ese nivel Ni mucho menos Oye, a mi no me metas en el pub Otra vez tío Hostia Me cago en dios La puta Me hay pero de los cojones En mid Tío Joder Venga tío Venga puta mierda Es que no puedes ir apuntando con la mira tío Te lo he dicho ya Chime Ah Bueno me echo dos Un mercadito Por lo menos he ayudado Tengo un enemigo Venga 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 Tengo bomba en medio Te puedes mover No se me hace bronzas de frente Ah que me han revivido Claro Aquí Aquí Cuidame Lo he visto yo también Si ya tenia esa arma Vale es que estas cosas aun no lo se Vale es que estas cosas aun no lo se Jajaja 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 Bueno Voy a abrir mi paquete mientras Es que me han llegado las zapatillas amor Olé Olé Ya sabemos que Mary ¿Has compartido en directo a tu grupo de esta gente? Eh no Que creo que se te ha olvidado Bueno Lo saben Compártelo Cogerlas Pique Dale La cojo yo si quieres Bueno ya la coge Silvety Eso chicos cuando Una caja dentro de otra caja Cuando haya dos contra cuatro por ejemplo Hay que intentar mantener el silencio Para que puedan escuchar Quien estén Dicen La esperanza nos envenena In a week Muy bien Te ha preguntado a alguien Chime no? Madre mia si ya estan aqui joder Los tengo Venga tres juntitos Mierda Mierda Venga 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 claro No estoy recargando No estoy recargando Podéis rotar? No Vigilando Esta Jett y el Queda un enemigo Están unos tocados eh Bien Buena Mary Bueno le he ayudado un poco Vale Bien Mary bien bien Un lukis muy bien Un lukis muy bien Su MVP me encargó yo Vamos Se me da mejor con la pistola que con las super armas ¿Quieres una vandala y no ah? No me he equivocado Que me has equivocado No se porque no hemos sido en ningun momento Ah bueno iba a decir ah Eh perdonadme estoy Estoy un poco despistado Estoy un poco despistado Que no hemos sido en ningun momento nada hombre Es la segunda Toma Ya 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 han puesto ahí muro o algo no? Estoy, estoy atontado No Mira callo Que no hay No hay de los slow Quería tirar la chime un slow Ah No hay guay Que nada que me esta dando en el puto a Garful Ya va con la Barça, ¿no? Están pulsiando a corta y medio. Por detrás uno. Por detrás hueso uno. No, no era ayer. Yo plantaría a Inoa. Ya está, plantad. Ahora sí, plantadla. Dale al interrupto cuando me pueda, Jesús. Tú que sabes dónde estás. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos. Uno por detrás, uno por detrás. ¡Ah! Cada un enemigo. Vida, cielo. Si el tío venía de medio. Observando la zona. Voy a romper puertas. No le da tiempo. Sí, silencio. Fuera. No le da tiempo de todas formas por el muro. Tiene que romperlo. Eso sí es verdad. Tiene que intenten atraparme como si pudieran. Buenísima esta. Ya ves. Y de diez. Y de diez. Ahora estamos jugando inteligente. Silvetita, has hecho la primera kill de la partida ya. Sí. Sí, sí. Oye, ¿quién me ha quitado mi espectre? Yo no. Yo tenía mi espectre. Yo para nada la tengo. Yo tengo una vandal. Vida. Juntos. ¿Para dónde vamos? Yo voy a... Volvemos a... Revelando la zona. Vale, le ha tirado fatal la flecha, eh. Bueno. ¿Me dio? Me meto. Me meto. A ver si se toca a alguien o no. Ah. Basta. Madre mía. ¿Cómo? María Soriano... Hostia. No sé de dónde me han matado. No sé de dónde han terminado. Es aquí. �ra lanzamos... ¡El 3 vandalero! Esta flecha... Bueno, ahí lo chaval. Que tenía que ir a la... Planta ahí. Planta ahí, a tope... No sé por qué la tenía yo, la verdad Porque la he escogido No me he dado ni cuenta Aquí Aquí arriba, ¿verdad? Ahora sí Fíjate esa, fíjate esa Su sufrimiento es mi prioridad Joder, estamos bien, estamos bien chavales Eh, ahí Noah, te compro Oh, hemos silvety Ok, yo ya he comprado Yo también he comprado Vended, que tenéis muy poca pasta Por una vez que puedo comprar yo Venga, cómprame una Vandal, anda Pues véndela y te compro Eh, yo, no, Vandal, pide Vandal, Silvety Esto no vuelves a verlo en toda vida, eh Silvety, pide Vandal, ahí está Grande Eh, que ya la tienes encima Cúrame Yo te curo Cuidado por detrás Ya, estaba mirándolo yo hasta que me he dado cuenta de que tengo la Spike Mira izquierda Planta ahí a tope ¿Veis cerra puertas? No, voy a cerrar Silvety, sí, cierra Muro levantado Dios, se me rompe todo el rato Mira por la puerta Mira aquí Mira por la puerta Ah, que estás tú aquí Coño No hay huevos a entrar No tienen huevos a entrar Tienen un FK Ahí más, ahí más, ahí más No Eh, ahí no, a pide No tengo ni puta idea de jugar este arma Eh, Silvety, tú ya la puedes comprar Yo puedo comprar un arma No, ya, la tengo yo Mira y cómprate algo, hija mía Sí Ahí no, a se va, a B Vamos a cambiar poquito, ¿no? Ahí no, a se va, a B porque le gusta B A que sí, B Veis, sí, solo había que calentar un poco, chiquis Solo había que calentar un poco Porque, por inercia, no Quería irme a medio Pero tengo el Spike Pues sí, pues nada Uy, cuida Uy, qué mala hecha ¡Hostia! Qué mala hecha, qué joder No hay nadie, ¿no? Opa, adentro, chavales Pa, adentro Lo he tirado fatal Venga, planta, Ainhoa, corre Hierro mercado Ainhoa, planta, corre Espera Hostia, Mary Da igual, ya está ahí Está bien Mary, pasa si quieres ¡No! ¡Cójala ahí! Ainhoa la espera No tenéis nada que hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Se me ha roto, tío Me ha dado contra el farolillo de mierda No son capaces de venir No tienen huevos No tienen pelotas Lo que no tienen son jugadores También Tengo aquí a uno ¡Vetale! No se puede No levantes Vale Mátalo a cuchillo Si vas a matar Lo mato a la cuchillo Hemos muerto ¡Mierda! ¡Ah! He perdido la ar... He perdido más dinero Vale, vale No hay radiante Que me haga sombra Yo compro una Pedidme Yo no quiero esto Yo tengo esta, así que... Joder, me... Ahora me están dando ya pena Antes están dando pena, dice ¿Qué coño? Son tres contra cinco, tío Y se les ha caído la segunda persona Que iba mejor del otro equipo Canalizando entorno Madre mía Me cago en mi puta vida Me voy a plantar Por detrás Uno Es tuyo Es el callo malayo Queda un enemigo Uno más Enemigo a la vista Enemigo a la vista en A Recargando Revelando la zona Aquí Casi le mato Joder, soy la única imbécil Que la han matado Morirán con miedo No, es que a mí me mata porque se ha puesto nervioso Y yo iba acuchillando al aire así Buscándola, ¿sabes? Y la he matado Con toda interesante Oh, tengo la Spike Que guay Tío, no me sale Una puta mierda De los chismes que estudié Que te rajo, Prim Ahora os rotáis En la siguiente le dejas a Mary el Fuenix, ¿vale? Sí, sí, sí No, en verdad me apaño con esta Joder, otra vez Me cago en ti, Silvetti Joder Es que te voy a matar Te voy a matar por gilipollas A la llena no puedo tirar en mi slow Que estoy practicando, señor Meteros, meteros, que no hay nadie Sí, es que esta a punto de matar, ¿no? Enfrente, detrás tuyo Ya, 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 ya Es que es el Super Dust Si nos han colocado Ya, ya Queda un enemigo Han recuperado uno Ahora Ha Faked otra vez Bien, bien Pues he estado a punto de matar a Silvetti con mi ulti, ¿eh? Aposto Por tontito Que te den, capullo ¿Cómo que me den? Bien Los atacantes ganan Mi historia favorita por rendición Joder, no me ha dado tiempo a decirle CG Joder Bueno, ahora mismo se está jugando el Atlético de Madrid Levante Sí Hacho Levant Sí Podemos Yo riéndome, ¿sabes? Bueno Hemos empezado de menos a más Me ha gustado esta partida al final Pues cuando digáis Vamos a la próxima Next O lo queráis Dale Ojo Qué velocidad Ya ves Oh, Fracture María, te quedas a Fenix, ¿no? Mapa divertido No, me quedo la que he cogido No, no, no ¿Cómo se llama? Viper ¿Te gusta la Viper? Sí Tengo que estudiarme, ¿no? A ver En esta que te vas a coger, señor Chimeno Creo que sí No, ya no has terminado de seleccionar, Mary Ya, ya ¿Qué te estás pensando ahí, algo? No, que me estoy mirando las... Ah, estás leyendo Toma ya ¡Ole! 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 Es Barney Pues se murió el otro día Eso te iba a decir Eso te iba a decir Y hacía los segutos, ¿eh? Con 90 Él le gustaba 90 tacos, tío Increíble Te lecciones, Chimeno Déjame, por favor ¿Qué haces? Bien Hostia, no se le decía, ¿no? Claro Sí Ojo, vas a ser el pijo El gabacho Realmente me da asco el personaje Pero me gusta que lleve su propia pistolita Es que está cojonuda, la verdad O sea, es muy buen arma Señora Inoa, ¿está usted ahí? Sí, lleva rato callada Está muy callada, sí A ver, este mapa no lo conozco Pues te pueden venir Mira el mapa O de aquí O de aquí Yo siempre me quedo ¿Alguien a B, por favor? Yo Voy yo No, 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 voy yo Voy yo Yo voy a echar el túnel A ver, a ver ¿En el túnel o en satélite? No vengáis tres a B Yo estoy porque ya estaba Habéis venido mucho Yo he dicho que iba a ver Desde el primer momento Porque me voy a poner el muro aquí Pues voy a... No, tampoco hace falta Que os vayáis todos Ahora Es que, es que, es que Es que Ahí, grande el muro Grande el muro de Inoa Vale La primera de la cara Vuelve Pero si me llamaste Yo voy a poner Me está encapsulando el muro Estoy encapsulando Ay, ay ¡Tro callo, tío! ¡Qué pesado! ¿Verdad? Cayo está subiendo Tres arriba Tres arriba En escalera Cayo 60 Omen 71 ¿Cómo? Solo queda un jugador ¿Qué no hay no? Tienes a dos cerca tuya Derecha Y una bala Uy, qué asco Le ha hecho la cerda, eh Seamos sinceros Todos nos brillamos Echa igual Sí No, no vengáis De samaritanos También no brilléis Pero si me llamaste Pero si me llamaste Seamos empezando así Buena tema Es que es que buena tema Alguien a ver con Inoa, por fin Voy Doctora Sana que sana, eh Qué gracioso, eh Nechamber ¿Por? No está de posatil Doctora Sana que sana A ti de eso Me muevo a B Porque Está da en B Qué silbetito Me va con la escopeta Yo le voy a meter un bolazo En la cara A quien me cruce Creo que le da uno No corras No corras Joder, es imposible Tío Muchas gracias por el armo, bro Solo queda un jugador Dos, Spike plantar Tan cerca Me abrió el otro Ese no comprendo Que me abríe Es la verdad Soy me llamo Nada de paguear Te llego volando En la Mercedes Voy carceliando Y cuando tú no estás Te tengo Me filo en yo Aunque creo que van a volver a ir a B Voy yo a B Yo también Voy a echar flecha Satellite Drone Tú Vaya que artín Yo ena Sería Guay que María Se posera ahí Cuando venga Aquí se pone Vale Vale Me he cargado uno No sé si hay más Uno cerca Me he cargado uno JET Está ahí yo también Está ahí colocada Ha aparentado arriba Tiene cuchillos Y no le da una bala Que bien Dos, dos, dos Y aquí Me cago en la puta Pedro ¿De dónde ha aparecido eso? Me cago en la madre Y me da cash con el otro Madre mía No está mejor No Corre, corre, corre ¿Cómo que corre? Sí Hostia Que pena Si hay momentos que hay que entrar a full Bueno A hacer captura de paté Porque va a ser la primera vez que veáis Que estoy seguro Y a repetir Satellite Flecha Drone Tunnel Hola Hola Aquí mi cola Lograremos expulsarlos Vuela alto Gente, ¿no? Dos gente en V, tal vez Van todos en V Los tengo Que mierda de arma Le das dos tiros En la cabeza Y no se muete Vale Tengo a dos aquí Queda un enemigo Spike soltada en V Vale Qué bien Cuántate una especie Siempre irá bien No son invencibles Podemos conseguir Ella te dará un tiro en el cuerpo Y otro en la cabeza Y te matará Vea Tú le darás dos tiros en la cabeza Y nada Te reirá Vea Están muertísimos Una cosa Estas cajas Antes no estaban aquí No, no Vamos No le he dado ¿En serio? ¿Tienes cura? Sí Pero no es para un francés Jócate ahí, Silvete Y si aparece algo Nos avisas Yo les voy a intentar Coger la espalda Qué asco Apartad Güey, hostia Me da ¿Pero cada cuánto Tiene un viejo, señora? No, la cosa es ¿Cómo me ha salido? Spike plantada Hostia Nada, Jesus Voy contigo, pero Solo queda un jugador Joder, las putas cuchillos De los cojones, tío Tengo una pita ¿Cómo va, la jet? Ah, vale Ahora ya sé Por qué lleva ulti Cada poco No money Ahora Bueno, después Hacemos una de pistolas Tengo ulti Ok, vamos huevo Ok, vamos huevo Vamos, vamos huevo Hostia No llego a poner las cosas Hostia Estaba comprando Cuando he puesto el muro mal Bueno Ya es que estaba comprando Por eso daba el click derecho Lo matan encima Ha entrado Ya Pero estoy con una pistola Porque ha dicho Jesús Vamos a pedir una eco Y luego nadie dice una eco Y yo en la siguiente En la siguiente Ah En la siguiente La hacéis vosotros Porque yo no Solo necesito un jugador Me cago en Dios ¿A quién le he dado una asistencia? A ver ¿Qué arma elegiré esta vez? Ah, no, no A nadie No hace falta que la eco Realmente No me estoy intentando En la partida No estoy prestando atención a nada Han roto Ah, vale Dos en En la puerta esta Joder Le he dado Cuarenta veces Enemigo a la vista Nada Tío Qué mal estoy jugando Solo queda un jugador Me cago en todo La realidad que nos han hecho Que pesada con los cuchillos Venga, ahora que sí se puede Soy level 20.000 Me ato mucho Mira, ve Te curo los cuchillos Te los voy a tirar A la cabeza Va 21 Igual que vaya 21 Y explica algo De que tenga la ulti Queda dos segundos ¿Sabes? Eso es lo que he dicho yo antes Exactamente Bueno Me voy a jugar Al LOL Después Al LOL Eso ¿Qué acabas ahí? Ay, 21 Ay, mi hijo Tengo unos cuchillitos Te los clavo a la cabeza Y vuelvo a tenerlos A mi no me ha dado todavía No, no, a mi tampoco Pero como está Te los dan al cuerpo Y en un pie Tengo a Jet aquí Felicitaciones No, fue a ti en segundo Jet está aquí No, Jet está aquí A ver Si me enti... Te has puesto en mi puto camino Queda un enemigo Queda un enemigo Bien, bien ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes por qué te mueres? Por el balón ¿En serio? Por francés de mierda A ver, es que no 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 Ahí has estado Ahí le has dado Ahí ¿Sabes? Un puto... Un cabacho ¿Sí? ¿En serio? Sí Ahora entiendo por qué Vas casi por China De mierda ¿Qué te pasa con la gente comunista, eh? Te reviento, tontito Uno Spike soltada en B Cállate, que a ti te dopan Ruso de mierda Oye, oye Amarla, parla China China Que te han echado una jugadora de las olimpiadas De 14 años ¡Joder, joder! ¿Te parece bonito de parar a la gente de 14 años? Sí, María Detrás vuestra Sí, ya Ahí, ahí, ahí Hola, ya de los cojones, tío Puta cerda Tú, Nail, cuidado Ah Ah Nah Van tres Madre mía Madre mía Madre mía Van cuatro Van cinco A punto, eh Qué pena Qué pena A puntito Ahí, ahí tengo que intentar Quieren luchar Ay Oye Oye La gente la ha reventado dos veces Voy a pistolitas 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 Sí, voy a 877 Voy a 877 Voy contigo en hoy, ¿no? Con quien me hice el otro día un 6K Va a nueve Eh, sí Voy contigo y con 6K Déjate mirarme Pin alto Problema de raid Es culpa del francés Viene por el túnel, eh Viene Mario por el túnel, de hecho Tenemos bomba Apartad Ah Vale, en satélite hay una Jet tiene cuchillos Tenemos bomba, da igual Ya, y yo me estaba intentando ir de la jet Pues solo con los cuchillos de mierda No tenéis nada que hacer De a Bueno, que venga Aquí Por detrás Impecable Y le falla la bala Le falla la bala, tío Nada de tiempo hay que estar Vale Enemigos cerca Atentos ¿Sori? 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 A Sori no le gusta el valorant Lo siento Pero vamos a hacer amigos Iba, iba a ser Iba a sonar muy borde Viva el comunismo Viva Iba a sonar Iba a sonar Iba a sonar gigaborde Viva Joder Me cago en Dios El comunismo Iba a sonar gigaborde Con la Con la Con la Me gusta tanto el comunismo Que compré una vandal Sin economía Eh, aquí Ha pasado el muro La gente Me voy Que me mata Me voy por detrás Me la pela todo Joder Recargando Tío Pero que os habéis muerto todos, hijos de puta No No, todos no Ahora si os habéis morir todos Todos los del chisme ¿Pero por qué no me avisáis? Solo queda un jugador Hostia celuete Muere Ojo, tenía dos Lo he hecho fatal Lo he hecho muy mal hoy Lo he hecho muy mal hoy Podría haber estado para cabeza, cabeza, cabeza Antes del cambio Cuando llegue el final Antes del cambio Cuando llegue el final No perderemos todo ¿Eh? También podría ser más igual Pero no Ya, ya Es que no damos pa' tanto No damos pa' tanto Repito ¡VIVA COMUNISMO! ¡Joder! ¿Me puede alguien comprar? ¡VIVA! Le tengo 150 Puente Bueno, nos ponemos ya en serio, ¿no? Claro Por eso Hostia, nos han reventado la defensa en este momento Desplegando drone Yo ya lo despeco Hasta más por uno COMUNISMO Uuu ¡Ah! ¡Yate de los cojones! ¡Qué asco! ¡Joder! Me cobió el flash, tío ¡Joder! La jet, tío Por la puerta ¡Joder! La pu... ¡Pero! 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 Nada Nada Tengo aquí Otro ahí Y me la pega de one top El arco ya está la buena Pero por algo es un class Que bueno eres Que bueno eres Que bueno eres jugando Tu personaje Main En una puta normal Rejargando, tío Eres buenísimo Que bueno eres jugando Un personaje que está roto Jaja ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? Arriba España no Arriba Rusia y China Eslava en todo caso ¿Estamos por aquí tú y yo? Sí Nos llamamos el equipo comunismo No como los de allí Que tienen dos estadounidenses Y un francés No nos gusta Oye ¿Qué cojones? ¡Dadlo todo! ¿Puedes hablar un poco más alto? Que no te escucho desde Francia Gracias Pues yo que sé Cómprate un altavoz O mata un poco más tú Venga tío Yo solo mato a los enemigos del comunismo Tío Me ha pegado un guanta para Wallbar A plantar, a plantar, plantar, plantar Plantarla, María A plantarla Joder El Yoru de los cojones en la puerta ¿Dónde está el Yoru? Que no lo veo Ahí está la puerta Te va a aparecer O sea, tú te tienes que esperar ¡Coño! Que mierda de juegos Solo queda un jugador Te he movido a Mora sin querer ¡Hostia! A tu izquierda ¡Cuídate! 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 ¡Qué sacada! Silencio, silencio Dale otra vez a la Chibi Dale otra vez a la Chibi No No, tío Te ha dado tiempo, ¿no? Por poquito, pero bien Mery, bien, Mery Ah 0061 Pero, joder Bien, bien ¿Qué has dicho, Chime? ¿Le tengo que dar a qué? Te ha ido Se habrá mutado por algo Ahora te cuento Creo que es que le tienes que dar otra vez Para que... ¿Le tengo que dar dos veces? Para que se active Joder, pues lo llevo haciendo así toda tarde Pero que yo... Yo no lo sé porque no he usado a ser campeón nunca Ya Pero ahora cuando venga te lo dirá ¿Qué? ¿Dónde quieres ir? Ah, a B Ah Iba a ir a B Ah, vamos a B entonces Pero si queréis vamos a A Vamos a A o B Vamos a A Vamos a A Vamos a A Me estáis... Me estáis mareando Ostia, entiendo aquí algo, eh Se puede tepear ahí el Yoru Cuidado con la espalda ¡Eh! Dos aquí No sabía que por ahí está No abréis esa puerta Y lo primero que hace Silvetti es abrir esta puerta La madre que te parió Silvetti Escucha En mi mood Solo anda un jugador ¿What? Spike soltada en A Le vienen por detrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Moskies! Punto decisivo ¿Pendirse? Obvio que no He sido yo, he sido yo He tocado un poco los cojones Pensaba que habías sido Chimini o Yugal ¿Pasa algo? Dale al F6 Venga, no nos rindimos Yo voy por el otro lado En mi mood ¿A dónde van? Salta, salta Pequeña langosta Salta, salta Salta, salta Ya está Ya han tirado algo Hombre, claro, si vas haciendo ruido por normal Hay alguien en B Y me da a través del humo ¡Joder, tío! ¿Pero por qué todo el rato a mí? ¡Joder! 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 ¡Me cago en la puta! Podían llamar por teléfono ¡Joder! 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 Venga, ahora... Voy a confiar en que ganáis esta ronda Ha caído el portador Spike soltada en B Solo queda un jugador Ahí están Queda un enemigo Vengo la Spike Sigue yendo por detrás Igual me encuentras en B Pongo Ya tienen las 6 de seguir Todo listo Vamos a sacar las tarjetas de crédito, eh Ya ves Sí, sí Vamos a hacer una tarjeta de Rays Es un capitalista, eh Vamos a ver. No te enteras de nada. Ni del puto que te vas a presentar. Que grande. Dile a María lo que le ibas a decir. Eso, eh... Que cuando pones el muro lo levantas con la misma... Te tengo que dar dos veces, ¿no? Dime. Vale, vale. ¿Nos zurramos? Dime, Rosa. No. Mejor vamos a zurrar a esta, que es Estados Unidos. ¿Dónde vamos? Ve. Maldita estadounidense. ¿Qué os pasa con el estadounidense? Pues que no nos gusta Estados Unidos, porque somos China y Rusia, lógicamente. Y se han cargado el mejor del equipo. Os van por detrás. Os van por detrás. Hay alguien en la zona de aparición atacando a un enemigo a la que está en agua. Vaya mierda. Ah. Es que, aunque le pongas hasta la cara, la puta... Es que aunque le pongas hasta la cara la puta, la puta... Es que aunque le pongas hasta el arma... Es que con la cara la puta, no es. Es que es abogada. Parcadero de... Es que es... Oscarcito de 300 y 4... Me voy a llamear y a cagar y a todo eso Yo Creo que no voy a jugar más No, yo no juego más Si echamos un rocket Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues a la vuelta nos cambiamos Me ha quedado por mi salud mental Sí, yo creo que también Vale, pues descansito De tres minutillos Que ha dicho Jesus Y mientras nos cambiamos a rocket Y si no, pues también Hasta ahora Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias. 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 Bueno, pues... Ya estamos de vuelta. Yo estoy... Cabriado, sinceramente, por habernos ido desde la Lorraine. Pero bueno... Pero... Ya... Ya, a ver... Yo no me importaba seguir, pero, ya... Antes de la pausa lo hemos dicho, que, como éramos menos tal... Nada, pero, podía jugar alguien por el chat... Y ya... Y ya, lo he cambiado, en plan, pero que si queréis volver. Aunque... Es posible que le diera a tiempo, dices. Osea que... Si no le diera a tiempo, o sea... Si le diera tiempo, seguimos con Valorando. No, no le da tiempo, no le da tiempo. Ya. Bueno, lo dejamos así. ¿Cuántas te da tiempo de Rocket Silvety? Una... Dice María que me he quitado a jugar. Si te estoy quitando yo, María. La he aceptado antes, eh. Ah, vale, que es dentro del juego, espera. Dale al botón DPS. ¿Y la aceptas? Espera. 15 minutitos, 20 más o menos. 15 minutillos. A lo mejor después de dar tiempo a otra Valorando antes de ir. Ya está, oye. Eh, María, dale al botón de PlayStation. Que ya, que ya, que no, que espera. Que no lo has dado, que no lo has dado. Arriba en notificaciones te sale invitación. Sori quita, coña. La estás liando, casi. No, espera, es que no veo, tengo un gato en medio. Tengo un gato en medio. Vuelve a dar otra vez al botón de PlayStation. Túmbate. Si ya das ahora, te sale directamente. Espera un momento, que tengo un gato en medio y me estoy estresando. Que no veo la pantalla. Es que es complicado. Ahora. Ya, ya. No hace falta que me, que me mandes más. Vale, ya. Ahora. Sí, Silvetti líder del grupo, eh. O sea, miedo me da eso. Venga, dale. Dale duro, Silvetti. Le doy directamente a jugar, ¿no? A ver, claro, vamos a jugar. Claro. Hombre, si tienes 15 minutos. Claro. Ya le puedes dar, ya. Ay. Claro, como has escuchado el sonido de la play, tienes que venir aquí. A ver, la segunda partida es injusta, eh. A ver, en verdad, conforme hemos ido jugando, no se nos ha dado tan mal, eh. Iba a decir, noticia buena, el Levante va ganando al Atleti, eh. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí. Noticia buena, el PSG le metió un baño al Madrid. Cállate. Eso no es tan bueno, joder. Un fútbol... Tenemos que ir con los españoles. Pero, ¿tú te crees que...? Bueno, a ver, porque no ha terminado el partido, pero ¿tú te crees que contra el Atleti así...? Está en M270, casi. Está en M270, eh. Sí, pero... No me fío. Yo hasta que no vea el final... Joder, no le doy ni una ni en el Rocket. ¡Buah! Seis segundos y vamos perdiendo. Joder. Hoy día caca, eh. Hoy día muy caca en general. No, yo en verdad, o sea, quitando las primeras veces ya alguna que otra jugada... He jugado bien. Venga, ahí. ¡Hangos! ¡Le doy! Vale. Me cago en Dios, será desviada, tío. ¡Le doy! ¡Bien! ¡Qué gol más raro! ¡Qué gol más raro! ¡Sorry! ¡Túmbate ahí! ¡Qué gol más raro! ¡Mira tu cabecita, eh! Te lo he puesto ahí, cabezota. No, encima de la Play, no. Esta es SPS4, sí. Mills, ¿me sigues? Si no sigues, nada. ¡Jisus! ¡Y tienes que seguir a Zed! Tienes que seguir a Zed barra baja a SP también, sí. ¡Tamo mal! ¡Uf, Silvetti! ¡Jisus! ¡Jisus, me tienes que me has dado la pena! Da igual, o sea, da igual... PS4... Ah, hostia, si tú me seguiste ya el otro día desde mi Insta, creo. ¡Aaah! ¡Al larguero! ¡Al larguero, Manolo! Sigo a ambos. Ya decía yo. ¿Qué iba a decir? Eh... Pues sí, estamos en PS4, pero da igual. No, no sé si es PS5. Y en PS5, y si quieres en PC, se queda igual. Tenemos de todo en serio. ¡Hostiada! Este juego lo bueno es que es compatible con todas las plataformas. ¡Eh! Yo la primera vez que jugaba Rocket fue en Switch. Fijaros lo que os digo. ¿Gol? Ah... No. ¡Pero si alguien remata así! ¡Se arremató! ¡ uh! ¡Arremató propia! ¡Arremató propia! ¡Quien si! ¡Quien si no! Claro, hostia. Ibar und Lochner, me cajo en ti. Qué tal, guapetón. Qué tal, Walgob ? ¡Hostia! Escucha, hace cuántos años que no te veo. Fácil o ut, o-siete u ocho. Fácil, 7 Fácil, 7 Pues se me ve más blanco cada día Gol ¿En serio? Sí Gol Golazo, papá Mira, mira Cómo remato ahí Lucha, si quieres Te podemos pasar el disco en el que estamos Y te metes a jugar un poco con nosotros Claro Este chaval es buena, gente Qué buena Qué buena Mi primer gol Ahora te lo paso Venga Me cago en ti Me cago en ti A los pocos bastantes Pásame lo si quieres Ahora te lo paso Y ahora te agrego a play Perfecto Perfecto entonces Pues ahora me pasas tu ID de play O te magando yo la mía Vamos, Silvetti Te quiero ver ahí Tope Hostia Yo ya voy con futuro Andorra Me cago en Casi me la como Es ahí donde vamos a acabar No, yo Yo de Españita Rojo Rojo Pero amo a mi país Hostia ¿Dónde? Me cago en la A ver Voy a mandar el Discur ¿Cómo se inventaba esto? Sí, es Silvetti Estoy en plan torpe Me cago enle que me la como Silvetti sin destruir coches Sí, he demolido ya uno He demolido ya uno O sea que Ese dato es cerrado Pero es que no se nota Nada ¿Has visto la mala suerte? No tengo turbo No tengo turbo Turbo diesel Hostia Como la saca Como la saca A ver Voy a pasar el esto Como se compartía Server Tío Ahora no me acuerdo Es verdad Joder Vamos Silvetti Copio el enlace Lo pego Tranquilidad Joder Eh No Y esta es mi Mi D De play Mierda Le da torcia Estamos en el canal De Valorant Creo todavía Sí No nos hemos cambiado Joder Jesús No 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 Me quiero Me ha hecho tres salvadas Hostia 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 La salvada La salvada épica La salvada épica Tengo cuatro paradas Hostia Hostia No puede ser Vale perfecto Bueno por lo menos la suerte De los tontos Ay Su puta madre Marico Ah Marico Pues eso Métete En el canal de voz De Valorant Estamos ahí Tendríamos que estar el de Rocket Pero estamos en el de Valorant Había leído Ha metido Marico Y yo digo No que no He escuchado Seis segundos No hemos ganado Si el de ti vete para allá Pero María Portería Portería Gol Hostia Que suerte hemos tenido Madre mía Madre mía Vale perfecto Puta play Va lentísimo Pues le salimos Seguimos jugando a Rocket ¿No? Me he hecho una más Y me lo tengo Ya salimos a menú Principado Vale perfecto Iván Pues te invito Va a tardar mucho Iván Si Ya me ha afectado Solo este Métete en el canal de voz Es lo único que te pido A ver Invitar jugadores Perfecto Perfecto Madre mía Creo que Escucha Fuera coñas Iván Creo que la última vez Que te vi Te vi en el campo del rayo Si no me equivoco Creo que la última vez Que te vi Fue en un partido del rayo No sé por qué Que estás por ahí No En el Discord ya estás Claro Fue la última vez Que te vi O sea Un chaval Va a entrar un chaval Que es un tío De putísima madre Que le conocí Hace 8 años 8 o 9 9 años 9 años Ya La última vez que lo vi Fue hace 4 años O 5 Cuña 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 Lesionado Bueno 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 Qué mal Qué desastre Venga Que todavía Lo tenemos ahí A ver si ganamos Coño Cogemos Moral Ganar Al Al Atleti Es complicado Ganar al Atleti Hostia Pero ganar al Atleti Y luego no ganar Otros partidos De verdad Nunca entenderé O sea Fuera Cuellas Melero Me encanta 4 contra 4 ¿No? Sí Claro Dejale que se una Al Discord Vamos a ver Que el Discord Ya está Aquí nuestro Hostia Que van a vivir A los huevos Pues eso os gusta Bueno Ahora en medio El partido Estás metiendo Y ya está Con calma Pues eso os gusta Eh Eh Rascada de huevada Rascada de huevada O O Vibrado de la huevada Hostia Que cochazo tiene este chaval Este chaval juega Gol 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 de María Gol de María Gol de María Gol de María Ya tocaba hacer algo Mira Mira Aunque ha estado Ha estado ahí Ahí Eh Yo te doy la asistencia Y conmigo Sí Eh Literal Buenísima Tiene bien ¿Está en FK? Ahí va ¿Está en FK? ¿O me lo parece? No sé Hostia No Eh Hostia No, no está en FK Bueno Bueno Ahí van Qué grande Buen Ivan Van Vienen Los muchachos Se entretienen Hostia Si es que Se nota que Se nos ha metido otro Pro del Rocket A dar vergüencilla Sacarla Leche Si es que No tengo Alergía Para sacarla Joder Hermano Caracas Pedazo Hostia Ojo Demolisao Sí Ha explotado El orto Tío Demolisao Ojo ¿Cómo la saca? Sacada Decabezada Soy el peor Ahora mismo Del equipo Yo también Ah Entrao fatal Sí Pero eso Lo he hecho El gol Ahora estoy Ay ¿Qué más quieres? Vamos Uy Casi remato Guay Yo también He reventado Vamos Rematarla Joder Qué capullos No paren de pujar Tío Son unos cerdacos Calculado mal Uy Sí 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 Hostia Me encanta Ya ves Estoy más a gusto Que en el valor Ando ahora mismo Sí Más chill ¿No? Sí 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 Qué buena Qué sacada Ay perdona Que buena papá Vamos papá Golazo Golazo papá No pues hay que intentar el golazo papá Venga María Dale En este partida está serio Es que es una locura Cuatro contra cuatro Gol Bien 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 Grande Gol de Iván Gol 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 Grande Esa fundación Anar Que me gustaría hacer algo con fundación Anar Y ahora ir Ostras AFK Que nadie va Que nadie ¿Por qué? No habéis ido Se ha quedado AFK No es que esté en AFK No 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 Incluso he dejado rematar como que hay Porque yo Mira mira Yo venía justo ahí y he hecho No 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 pasa nada No 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 Está Porque Esakers Les Me gusta Explotar coches Este juego me encanta Explotas Emino Explotar coches Te hubiese apagado bien Salال Pues mi El grano que me explotó Te hubiese gustado también Te好吧 Casi la gola de Messi Messi coche Hostia, perdón Que sacada, joven Espectacular Vamos, Iván, grande No, no he pasado de largo Me cago en todo Al toque, al toque, al toque Toma, gilipollas Cómo te gusta explotar, eh No He saltado mal He saltado mal Mariana, ¿te atreves a competitivo? Sí, yo atreve y me atrevo Lo que pasa es que a lo mejor nos dan por todos lados No, no creo A ver, tampoco lo hacemos tan mal, ¿eh? Buena Que hostia le da al pobre Iván Ojo, ojo María, le ha dado todo el cul Culita, culita Hola El karma Eso sí que es el karma No, tío, no, 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 no ¿En serio? ¿En serio? Venga, nos queda una oportunidad Que injusto, con lo bien que íbamos Nos han remontado en 2-0 Hostia, casi llego Me han empujado justo No Oye, ¿por qué no acaba? Porque hasta que el suelo no acaba Vamos, Iván, te necesitamos en el disco Grande, ahí estás, sí, señor Yo me voy ya, chicos Chao, Silveto Un placer, Iván Está mudo Salimos, ¿no? Está mudo Sí, salimos, salimos Y cambiamos a competitivo Venga, chicos Chao Chao Madre mía, cuántos años Sin hablar nada contigo Y a lo mejor tampoco hablo Pero bueno ¿Quién se ha hecho el jefe? Yo Vale Ah, sigues en la partida Bueno, Mary Te ha gustado por lo menos el primer partido Ahora, ahora ¿Qué tal, chicos? Bienvenido Bienvenido ¿Cuánto tiempo, tío? Ya te digo Estás en el partido ¿Ahora? Ya no, ¿no? Ahora no, ahora no Pues joder O sea, ¿cuánto...? Hace cinco o seis años Que no sabía nada de ti O sea, me ha sorprendido mucho Después he dicho Hostia Que eres Iván Me cago en la leche Ahora tiene todo sentido ¿Sabes? Ahora, claro Ahora todo Te estoy hilando 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 las cosas Tiene todo sentido Pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Y ahora ya es Competitivo Es por la confianza Que tengo en ti Y en María Capuchino acá Me representa Qué grande Este es competitivo Has dicho, ¿no? Sí Y se nota Sí Se nota un huevo Go, chaval Go, go Oiga, perdón Dale, dale Qué buena Y estaba muy feliz En la primera partida De Valorant, ¿sabes? Hostia Qué mal ¿Qué nivel de roqueteres? Iván De competitivo El máximo No, en general Nivel Ah, nivel de juego Hostia Perdón No, si Ciente y pico Vale Has jugado bastante más Antes que yo Ese 54 Qué cagada Qué cagada Sorry No he pasado Hace dos temporadas Le digo ¿Cuánto? María Ahí estás Ahí es que O sea Le di al principio De pillarme a Play O sea, hace un año Y ahora estoy otra vez Un poco medio Jugando Pero tampoco mucho La verdad O sea Me gusta más el Fórmula 1 Normal Hostia Yo al Fórmula 1 Al nuevo le di bastante ¿Al 21? Al 21 no, perdón Al 20 En cuarentena Una locura El 20 está tremendo Me gusta más el 20 Que el 21 Fíjate lo que te digo No he jugado al 21 Es que lo de quitar Los coches clásicos Cagado No jodas Esto es manejador Esto no ha sido platino Porque esta celebración De gol Desde hace dos temporadas Si quedaba platino Que mal Ahora no tengo No tengo turbo Necesito turbo Serio Pues cortan todo Si Son bastante rápidos Ah, pero no No ha sido suficientemente bueno El cactus me está jodiendo Hostia Perdón No, no Si Menos mal Que me has dado Porque iba un poco Un poco al pedo Como diría Hostia He calculado mal Es que mi cámara es una basura Todavía se puede remontar Si, si Es que Es que siempre Para saltar Y todo No calculo bien Oh, que regalo Hostia Vale Efectivamente De esos remates De esos remates No los hace Un plata Calculaísima Es al milímetro Vamos Adiós Buena Dale Me cago en el supo Uy, perdón Ay Venga Nos podemos rendir Joder Buah Buah Buena Mary Mary Bien, bien Mejor vamos a informar ¿No? Si Nos divertimos No más Si Pero Ay Que regalo Buena Mary No Es que era complicado Era complicado Mary Vas mejor que yo ¿Eh? Si 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 Es que viene Alguien mejor que yo Y ya soy el peor Del equipo Siempre Uy, si Ah, tengo mis dotes Una mierda No, no tengo nada Que vaya remates Hacen los jodios Si Como si los tuvieran practicados Ay Es que este juego es pura anticipación Muchas veces Es pura anticipación Fui para el directo Qué mal Mira, además el que nos ha marcado pone ganador del torneo No sé qué Si Ganador del torneo Platino Menos mal Bien Yo lo veo remontada, clarísimamente A ver, en Rockets han visto cosas peores Vale, dale duro Hostia, me ha engañado Me ha engañado el perro Vamos Bueno, bien Podría haber sido peor Podría haber sido peor Vamos a darle otra Informal Ya solo hay que ver los carros que tiene esta gente O sea, con los carros que tiene esta peña Hay que salir, sí, ¿no? No, no, no hace falta Minuto 90, eh Minuto 92 y el levante sigue ganando Venga, va, a ver si hay suerte Sí, pero son siete minutos, eh Ha añadido siete minutos Hasta que marcarle, tío Hostia, qué asco Luego dicen el Madrid, pero... Minuto 97 Para quien le pasa mucho es al Rayo, eh Que siempre cuando va ganando el añaden un montón Yo me acuerdo el canteo del Rayo Barça Yo me acuerdo que añadieron siete y se jugaron nueve Buenísima Bien, bien, bien Esto es otra cosa, eh Grande, 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 grande Sí, señor Esto me va gustando más Joder, hoy qué triste Y no ha aparecido nadie de la comunidad, eh, Mary? No, es que la mayoría han ido al cine a ver la película de Uncharted Entonces no están por eso Es que no soy mucho de ese tipo de peli La verdad Sí, hombre Los rebotitos Los rebotitos Los rebotitos Encima, es que Eh, pues el Levante parece que ha jugado mejor que el Atleti Luego me veré el resumen, a ver Buah Hostia, qué mal Uf Se han tirado cinco tiros, cinco a puerto Ay No, no tenía turbo Tranquila Uy, va Mucho fan de la gente Te ha gustado, eh Eh, vehiculito De Andorra Hostia Joder, estoy muy nervioso por el res... Uy, perdón, Mary Estoy muy nervioso por el partido ese Joder Perdón ¿Cómo? Fuera del juego, anulado Escúchame, que se jodan Porque es que... A ver qué ha pasado para... Para... Para poner hasta el 97 De verdad Estoy más pendiente del B-Soccer que de... Buena Bien, bien Jope, cómo maneja aquí, eh Un maneja y colega Ah, que había metido a Chilena, eh Correa ¿Qué ha dicho Iván? Iván 0-0 0-1 ganando el Levante Hostia Hostia, aquí tenemos a Maria que es del Levante Ah, vale Es que vive al lado del estadio, o sea, es brutal ¿En serio? ¿Cuánto? ¿Tres minutos? Dos Dos Es que está justo delante Como yo, que vivo a cinco de... Del de Vallecas Vuestro círculo de colegas es a la distancia que vienen del estadio Pues prácticamente, eh Vale, vale ¿Cuál es el estadio más cercano que tú tienes? El que más cerca tengo Sí El Wanda, yo creo, antes del Levante El Wanda tiene que ser una pasada, eh Al palo el Levante Está... está bien, está bien Está, está bien Los billetes que lo han metido han hecho efecto Está, está bien hecho A ver, es que cuando construyes algo... Sabiendo que, pues al final es algo que... El Levante ha ganado, María A ver si levantan cabeza Nunca mejor dicho Luego... Luego me veré el resumen Por eso te digo, es que ganan a Atleti y luego hay partidos que no... Pero a ver, eh... Eso, escucha, fuera coñas Ese partido puede ser una temporada, eh Puede valer una salvación... No, sí, está claro Pero... A ver, cuando vas perdiendo todos los partidos y encima partidos que ves que acabas 3-4 que te remontan Eh... 2-3 Y dices, joder, es que qué mala suerte Se han rendido Aleccio es un grande Me cae bien ese entrenador Me gusta Está bien, lo que pasa que para mí se tenía que haber quedado Paco López La verdad El calvo Roger Marxismo está triste Venga, vamos a echar otra ahí a tope Estamos felices de fiesta Qué guay, qué guay, qué guay Pues eso, que al final cuando tú vas a construir un estadio, al final tiene que ser para mucho tiempo y tiene que ser, pues, ya que inviertes Dale listo, guapetones Eh... a ver dónde está Pero el Wanda por dentro tiene que ser una pasada Ah, guay, eh, está muy guay He estado un par de veces Dos veces, sí, he estado dos veces Dos partidos del femenino Tuve en el Atleti Madrid, que empataron a dos Y después en el Atleti Barça, que fue el famoso de los 68.000 espectadores Hola, Isandra Eh... ojo ¿Sabes, tía Sandra, ahora? ¿En serio? Sí Qué mal Yo quiero jugar Pero no sé si a jugar Mary Gracias Guau Pensaba que salíais vosotros Eh, a ver... Suele salir el de la izquierda Y te he visto que estabas saliendo y he dicho, pues, te dejo salir a ti Qué triste No me pasa nada Vale, sal Ahora... que... ahora de vía Champions, ¿no? Vía Real, ¿no? Puede ser Pues la pongo Ah, bien Vamos Ahorita, ahorita Está en cocina Voy No, a jugar no Viene a vernos Viene a vagnos Yo la quería reventar el coche otra vez Eh, Sandra, que me siga Sandra Es verdad Jesús V... eh, digo, sí Jesús VK27 Sígueme, Sandra, en... en Twitch En Twitch Está en directo a la vez Llevo poquito en mi canal Hostia, que mal No sé ni cómo la he dado Vamos Que se la come Compatete Buena Remato No Hostia, que ha calculado fatal Tengo que modificar la cámara Quítale... no sé si tiene respuesta a la... 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 la cámara Oh, mierda La quitas ganas un montón ¿Cuál? Eh... la agitación de cámara Ahora lo comprobo Cuando le das a controles No sé si no te digo Eh... quitas la agitación de cámara y ganas un montón Pero no es Necesita agitar Quienes explotado No, 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 no Que más suerte, chaval A ver, les metemos a otro, eh Sí, sí Estos les podemos ganar Vale, se la quito A ver qué tal Vamos al mismo equipo Tía, me da la sensación como que va más lento, ¿no? Sin la agitación de cámara Claro, parece que va más lento porque no... no se te mueve tanto, entonces... Pues es más previsible que llegues a los palones Ah, pues yo igual también me lo pongo Yo también me lo pongo un poquito más lejos de lo que aparece normalmente en Roto Ya ves, esto sirve hasta para que se vea mejor en pantalla y todo Claro En plan en el directo Si es el único que me falta Ahora me lo pongo y... En un momentito Muy buena Ah, buena, buena Buena, buena Voy Hostia 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 Una buena anticipación, eh A ver, yo creo que las podemos ganar, eh Sí Uy, va, perdón, Meri Está diciendo mi tío viva el Levante, Meri Eso es un mérito Ole, ole Así me gusta ¿Encontra quién juega el Liverpool? Con Inter, es verdad Partidazo Mi Liverpool Mi Liverpool Se le va a Cuenca Hostia, qué mal Mierda No pasa nada, Meri Después de Chabas, el último, ¿no? Sí Próximo, el último No me jodas Qué suerte, tío Tío, llevamos todo el gato atacándoles Qué suerte Es que él ha rebotado conmigo Hombre, ha ganado el Atleti, eh A ver si con esto, sabiendo al equipo que han ganado, cogen ánimo No veo que Sandra me haya seguido Sandra Ahora le pongo por el chat el canal de Twitch Sea de verdad Por favor Es broma, eh No obligo a nadie Que me haría un favorcete Tampoco Me la he sacado, tío Después yo os invito a mis barcos Y mis... ¿Dónde va? Y mis copas Barcos y copas, eh Cuidado Y quien no bebe, bateo de chocolate o zumito Qué suerte tienen, chaval Qué suerte tienen, tío Te ajuste Buah 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 Un buen día Uy, sí, ¿cuándo? No me había enterado No me había enterado Porque eres boji Que si no me lo quería Venga, vamos a echar la última Vamos, vamos Hombre, el Salzburgo Fire in the Munch También puede estar picantón, eh Ojo Como tú Guapi Guapi A ver Creo que te va a llegar la notificación De que Sandra te va a seguir Lo que pasa es que después no me sale En el overlay No entiendo por qué Es una... A ver, voy a ver una cosa Ahí está, si sale Si sale, grande Oh, mamá Hola, Sandra Ya por ti No habéis ido a ninguno Guau Guau Hemos empezado antes igual Eh, habéis visto Me he pasado Con las bombas Ay ¿Cuánto tienes tu puesto en campo visual? Bueno, después Campo visual 110% Distancia 270 Altura 100 Vale Alta 10 Sí, me apetece la revancha contra esta gente Ahora me lo pongo en... Cuando haya gol Me motiva, me motiva A ver, y arribita Oh Perdón 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 No Lo he explotado sin querer Eh, da igual Que se... Che jodan No No Dios mío No me lo creo Vale, estos tienen un poquito de suerte Nada, nada Que va, para nada, ¿no? Para nada Buenísima Saltabas por ahí ¿Cómo saltas tanto? Yo flipo Salto turbo Con el coche inclinado hacia arriba Exactamente O salto turbo O sea, o salto, salto turbo O sea, o salto, salto turbo O sea, o salto más rápido Yo he aprendido a saltar hace dos días ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! Buena ¿Qué hemos dicho? Entonces 110 Cámara 110 270 Distancia ¿Y en altura? Altura 100 Ángulo menos 3 Intensidad Bueno, ahora seguimos Intensidad 0,7 Lo veo mejor Ahora Hostia, se ve diferente total Ay, pues yo ahora me lo voy a cambiar también Tienes mucha más visión del campo Te permite ver mucho más Hostia No pasa nada Nos tienes que chivar más truquitos Eh, Wikirocket, ¿no? ¿Entra? Que grande Sandra que está ahí Viéndonos Viéndo como ridiculeamos Que va, estamos ahora a nuestro punto bueno O culeamos Estoy acojonado con la carrera del mundial Ay, perdón Que tengo este fin, ¿eh? ¿Por? Porque toca a Mónaco Ah Hostia, es que es un circuito de ojo, eh Y en quali se me da fatal No, no Y da gracias En quali Estoy a 2-3 segundos de los mejores del mundo O sea, es una locura Lo mal que voy a ir Si yo lo que he dicho Voy a salir último Me ahorro todo lo que es La movida de la primera curva Y aguanta Y ya se pone todo el mundo en línea Encima nos conocemos a los de Medics Que son un poco traviesillos Mucha nada entre el partido Buenísima Hostia, te he molestado, perdón No, no, no Es que creo que me ha golpeado Me he quedado ahí por si acaso Para guiar un poco la bola Por si le dabas Y le dabas hacia la izquierda Hulamen Hostia, qué regalo Buena, buena, buena Perdón Estos no son malos ¿Gol? Ah Vamos Uy, me ha pasado Hostia, eso no me ha gustado Todos los rebotes Uy Hostia Prorroguita Prorroga Venga Y con esto Se termina Venga Ah Buenísima Uy, qué mal Perdón Qué pena No, no Muy bien No Buenísima Perdón Eh, no, buena Buena No No Ah, vale Estaba ahí Estaba ahí Estamos a la killer María Soriana Aquí En verdad Esa ha sido el único Que he marcado Creo La media te es otro Con Silvetti Pues dos Pues dos Esta es buenísima Esta es buena Joder Joder Durará más el partido Digo, la prórroga Que el partido Es probable Qué buena Qué buena No Qué buena Este partido está siendo muy bonito Sí, 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 sí. No veas como son. ¡Oh! Uy, me ha ganado el salto. ¡Nooo! Nada, va fuera, va fuera. Uf, menos mal. Uy, este no me ha gustado nada de eso. Vale, va fuera. Uy, perdón. ¡Uy! Para mantener el turbo. ¿Perdón? ¡No, no, no! Me ha servido, me ha servido. Vale. Estoy jugando Mejor este partido Que todo lo que he jugado De todas las tardes Ese balón es peligrosísimo Vale, vale, vale Venga, Mary Voy a coger turbo Lo tengo Vale, voy a poner los dos Hostia, me voy a reventar No, no pasa nada Cojo este Bien, buenísima Vale, mía Ese sí que es peligroso Hostia, estamos jugando de puta madre Qué locura Qué locura Me da ganas, chico Con los dos partidos Ay, le he cagado Vale, no entres Hostia, el rebote Vale Madre mía Nada Hostia Perdón Uff Hostia Eh, ya dejes acercar Me acojono Muy buena Pero esto qué es Esto es una locura, eh Esto se ha buggeao Algo A ver Te imaginas Bueno, a ver Entra Uff No 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 Qué entretenido, eh Esta está muy guay Esta está muy guay No me has jodido tanto perder esto O sí porque nos hemos tirado dos partidos Sí, sí Pues bueno, pues creo que aquí lo vamos a dejar Sí, lo vamos a dejar por aquí Aquí le hacemos raízita Le hacemos raíz a... La raíz O en grupo Está Juande Está Kaiser Football No mucho que nos hacemos una Juande, ¿no? Sí Vamos a darle Vamos a darle una al Gran Juande O sea que... Pero a la vez los dos en nuestros canales A ver Vale Bueno, pues chicos y chicas Por mi parte nos vemos el lunes que viene seguramente Pero por parte de mis compis Yo creo que habrá directo mañana No sé si de LOL De FIFA O lo que surja Porque aquí en set siempre improvisamos Exacto Mío seguro que no hay mañana Mío seguro que no hay Bueno, pues improvisaremos Como siempre hacemos aquí De todas formas Si no hubiera directo No os acordéis perderos Fórmula 1 en vivo Que toca Monaco Jesus Que no se lo pierda nadie Hostia mía en la primera curva Spoiler Bueno chicos, os dejamos con Juande Que le está dando caña al Call of Duty Darle mucho, mucho amor Chao Pero literal Me voy a darle No hay que darle Un saludo No hay que darle No hay No hay que darle